Bien, vamos a continuar. Como siguiente personaje voy a elegir a Mr. Game & Watch. En el escenario... Zona Extraplana 2. En inglés, me acuerdo que se llama Flat Zone 2. Smash Bros. Brawl, es un escenario. Ah, me tocaron. Aldeano, otro Mr. Game & Watch y Ganondorf. Como oponentes. A ver... Ayudante. Creo que es de Fire Emblem. Está ayudante. Esta chica, si no me equivoco. Bien. Este escenario es corto. Va a ser corto, pero bueno. Hay lo que hay. Bien. Toma. Tres juntos. Muy bien, metal. No. Cuidado con estos. Ahí ya. Lo quiero. Me quitaron una vida. Bien. Un pulpo. Se convierte. Mr. Game & Watch. Igual que en Smash Bros. Brawl. Pero es difícil controlarlo. Eso sí. Bien, se me fue. Bien. Gané. Mr. Game & Watch. Ganó. Encima. Esos movimientos locos. Festeja. A remember. Gracias.